El poema El Sur También Existe En el norte hay más economía, salud, educación, mientras que en el sur hay mucho menos Para eso, él usó las reiteraciones, palabras que se repiten para afirmar algo Como los sus, los sus, el norte se coordena y el sur también existe A la Rocío Nosotros ahora vamos a recitar el poema Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus ayos clandestinos Su canto de sirena, su cielo del león, sus ventas noideñas Su culto de los padres y de las charreteras Con la llave del reino, el norte se coordena Pero aquí abajo, abajo, el hombre disponible recurre al punto amargo de lo que otros deciden Y mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles Se hacen otras cosas que el norte no prohíbe Con su esperanza dura, el sur también existe Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago y sus dueños de la tierra Con sus trapos de lujos y su pobreza menta Con sus defensas gastadas y su gasto de defensa Con su gesta invasora, el norte es el que ordena Pero aquí abajo, abajo, cada uno se fundite Hombres y mujeres saben a qué hacerse Aprovechando el sol y los eclipses Apartando lo inútil y usando lo que sirve Con su fe veterana, el sur también existe Con su corno francés y su academia sueca Su salsa americana y sus llaves inglesas Con todos sus misiles y sus enciclopedias Su guerra de galaxias y su sueño opulenta Con todos sus laureles, el norte es el que ordena Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces Es donde la memoria ningún recuerdo omite Y hay quienes se desmueren y hay quienes se desviven Y así entre todos logran lo que era un imposible Que todo el mundo sepa que el sur también existe